El Díctame No Lie El Díctame No Lie Señores Bernardo de la Cruz, es una asociación que nace en Monterrey hace ya 17 años. Tiene presencia en 52 ciudades de la República y en 16 países del mundo. Normalmente se divide en dos sectores. Bueno, el motivo principal es ayudar a niños, pero hay dos sectores. Niños de escasos recursos y niños en situaciones de hospital o enfermedades terminales. Entonces dentro de Soñar Despierto tenemos varios programas continuos, son cinco. Que son Cuéntame tu Sueño, Contagio y Alegría, Pico Valores, Amigos para Siempre y... Agones y San Rises. Y el fin de los cinco programas de la organización es inculcar valores a los niños. Bien. Pero sobre todo concientizar a los jóvenes. Bien. Veracruz inicia ya hace más de 10 años con la idea de organizar un evento en diciembre para unos niños, para unos cuantos, y eligen a una persona de México, aquí la seleccionan a... se llama L. Mari Balmori. La seleccionan para que ella sea la directora temporal para ese evento, para ver qué tal sale. Y a partir de ese momento, del primer evento, varios se interesan acerca de Soñar Despierto y empieza a crecer el programa y la fundación empieza a crecer y crecer hasta el día de hoy, que ya tiene más de 16 años con presencia en diferentes países y muchas ciudades de México. Soñar Despierto se traduce, por ejemplo, hay dos eventos masivos al año. Como ya lo comenté, a Lalo, perdón, el día del niño y el evento de Navidad. Bien. En el evento de Navidad lo que se hace es, pues, a escuelas es que esos recursos... Trabajamos desde meses antes para hacer cartitas. Hacemos las cartas con los niños, que le piden a Santa algo, le busquemos padrinos que quieran comprar un juguete para un niño, se las damos, después de eso recolectamos los juguetes, hacemos lo de la comida, hacemos toda la logística del evento, invitamos a los niños de las escuelas. Este año van a ser 500 niños y 500 voluntarios. A cada niño se lleva el juguete, se lleva al evento, hay dulces, juegos, show... Y el niño es igual a la misma dinámica, pero pues ya sin juguetes, porque solamente es el evento de Navidad, ¿no? Y de ahí nosotros trabajamos con los programas continuos durante todo el semestre, se maneja por semestres. Entonces, de enero a julio y de agosto a diciembre. Es así como se trabaja. Entonces, tenemos ahorita funcionando este semestre, trabajamos con dos programas, que es Cuéntame tu sueño y Contagia Alegría. Son los programas que se trabajan. Cada programa tiene su staff y sus voluntarios aparte y trabajan de manera individual, cada uno tiene una dinámica especial de trabajo. Por ejemplo, con Cuéntame tu sueño, lo que se hace, no sé si Anita quiere comentar cómo se trabaja con Cuéntame tu sueño. Claro, en el Cuéntame tus sueños se trabaja con niños en fase terminal y los del staff recurrimos al hospital regional para buscar ciertos niños que se encuentren y se puedan trabajar con ellos. De ahí se organizan por equipos de 8 a 10 integrantes y se les coloca equipo un niño. Se entrevista el niño, luego se les presenta al equipo, tienen una primera salida y posteriormente de ahí se realiza el sueño, dependiendo de lo que el niño o niña quiera, en un fin de semana. Normalmente los niños son fuera de Veracruz, en las localidades de alrededor y el equipo se pone de acuerdo con la familia y para que el niño venga y si está en condiciones se aprovecha el tiempo de ese fin de semana, se le paga hospedaje, se le realizan las actividades de las cuales consiste el sueño y posteriormente o se va al hospital, al albergue o se regresa a su... Bueno, platicábamos que hubo un caso de un niño que se llama Brandon. Su sueño era ser bombero y ser Batman. Se contactó con los bomberos, fuimos a los bomberos, le realizaron un homenaje, le regalaron un traje y demás, pero lo que más nos marcó fue la parte de Batman. En una casa de un integrante se construyó la baticueva, se construyó... Bueno, se adaptó para que fuera la baticueva, se consiguió un carro negro así cromado y todo para que fuera el carro de Batman y un integrante del equipo se disfrazó de Batman y se le regaló un disfraz a Brandon. Entonces la dinámica del sueño era que un malo, o sea, el enemigo de Batman tenía secuestrado a una chava súper guapa y Brandon tenía que ayudar a Batman a rescatar a esta chava. Entonces el enemigo la secuestra, Brandon va y rescata a la chica y salen en el carro. Entonces Brandon estaba súper adaptado al papel, se metió en el papel de Batman y fue de... Yo soy el mejor, la cara era como... Soy Batman y entonces la vivencia es muy padre, el equipo muy contento, la familia también. Annalie sigue en contacto con la familia del niño, entonces... La vivencia te marca, ¿no?, de por vida. En el último año creo que fueron como nueve, nueve o diez. Alrededor de nueve o diez y quedaron pendientes dos. Sí. Otro sueño padre fue el de Crisbeth, que cuando Crisbeth viajó a México, en la Ciudad de México a conocer a Wilson Yandel. Fue al Hospital Español porque quería ser doctor, entonces la recibieron muy bien. Este... Fue a Wilson Yandel, fue al Auditorio Nacional, fue a Backstage. Este del hotel le hicieron una fiesta. Los del hotel fueron bien lindos porque entró a su cuarto y todo su personaje decorado de princesa, su cama, las sábanas, todo. Hicieron pijama, fue algo totalmente bien padre. Es algo que te llena mucho. El doctor. Pues, contagia y alegría consiste en, a través de la risoterapia, llegarle a los niños y a todo el personal del área de salud a que regresen a la risa, ¿no? Porque la risa es el remedio a todo. Siempre que tenemos estrés, alguna situación, se nos olvida todo a través de la risa. Entonces, eso trabaja a través del clowning, que es, pues, obviamente ser como un payaso pero de hospital. A través de las dinámicas y actividades, llevar esa sonrisa a esos lugares. No solamente esos, a casas, hogares, asilos, algún, al maicón, algún lugar. ¿Hay algunos ejemplos de donde se está aplicando? Ahorita estamos trabajando mucho de la mano del hospital regional. Bien. Entonces, en el hospital regional, pues, obviamente se tiene que meter un permiso de que vamos a ir a visitar. Y, pues, ya nos presentamos a las diferentes áreas. Ya entramos con los niños, obviamente que se encuentran en situaciones con suero, que acaban de salir de una cirugía, que la quimioterapia. Y a través de dinámicas hacemos que se olviden de esa situación. Pero, principalmente, también llegamos a los familiares, que son los que pasan la peor situación de todas. Están sufriendo, viendo que el niño no se recupera. Y a través de unos 10 minutos, 15, que te interactúes con ellos, regresan su sonrisa por lo menos ese instante. Se les olvida el estrés y todo. Y, además, motivarlos a que luchen. Eso es lo que hacemos. El programa lo que hace es que te crea un clown. Y ese clown, pues, cada quien lo adapta a su forma. Y ya trabajas en eso en el hospital. Es el sábado 13 de diciembre. Sí. De 1 a 5 de la tarde en la unidad deportiva petrolera. ¿Qué va a haber ahí? Cuéntanos. Pues, es un evento de Navidad. La temática es medieval. Entonces, va a haber juegos dinámicas, actividades muy interesantes metidas en el tema, ¿no? Donde vamos a divertir a 500 niños. Necesitamos 500 voluntarios que también nos van a ayudar. Es decir, un voluntario por niños. Así es, correcto. Este... Y, bueno, pues, divertirse en las actividades. Luego, pues, una comidita, ¿no? El tente en pie. Luego llega Santa Claus con los regalos. Y cada niño ya tiene su regalo. Como Alex comentaba anteriormente, ¿no? Sí. Que fuimos a sus escuelas antes y que escribían su cartita y ya colocamos a compadrinos que nos quieran, este, donar juguetes para que ese día tengan, este, su regalo de los señores. Pues, bueno, yo creo que ya lo habíamos comentado anteriormente. Digo, nosotros generalmente nos quejamos por cosas tan banales y tan superficiales como mi papá no me prestó el carro para ir a la fiesta o no me dieron dinero o que ya me acabé los minutos de mi celular o que el internet de mi celular está fallando. Entonces son cosas tan banales y tan superficiales que cuando llegas a un hospital, cuando ves a un niño, cuando un niño te abraza, cuando te dice gracias, cuando ves la sonrisa de satisfacción de sus papás, te están confiando a un niño, lo que es esa de su vida, te confían sus sueños, sus ilusiones, te haces parte de su familia en realidad porque entras, entras hasta el rincón más íntimo de ellos. Entonces, todo esto, de hecho el eslogan de la fundación es la magia de crecer soñando porque nosotros trabajamos, no trabajamos tanto con recursos materiales como las demás fundaciones, trabajamos con emociones, con sueños, con alegría, con toda esta inyección de esperanza, de positivismo que podemos depositar en cada uno de los pequeños, ¿no? Porque yo creo que es algo de lo más importante, el sabes qué, estoy contigo, hay alguien que te apoya, ni siquiera te conozco, pero te apoyo, te quiero y al lugar, tiempo después ya te conoces, o sea, ya eres parte de la familia, hay papás que me ven en la calle y me saludan, los niños, un día, fue muy chistoso porque yo entré al albergue a ver a un niño y entré cargando a otro niño, entonces Jesús ya no está con nosotros, ya ha morido hace un par de tiempo, entonces entré cargando a un niño que se llamaba Jesús también y ya Jesús me agarró a golpes, de que ¿por qué lo cargas? o sea, te toman por suyo, entonces es algo muy padre, que sí te hace totalmente participar, yo creo que cada uno de nosotros tiene una historia particular que contar con Soñar Despierto. Soñar Despierto presenta no solamente, estos dos programas que estamos enfocando, nos metemos un poquito en el sector salud y en la recuperación del niño principalmente, pero existen otros tres programas que es Amigos para Siempre, Vagonas de Sonrisa y Vico Valores, ahorita otro que tenemos activo es Amigos para Siempre, que es como adoptar un hermano durante seis meses, una escuela de bajos recursos, un niño que jamás ha ido al cine, que no conoce el acuario, el museo de cera, un circo, entonces lo que hacemos es que se ve el salón y buscamos los voluntarios específicos para que durante seis meses sean su hermano durante ese tiempo, entonces van a una visita, van al cine, van a comer palomitas, el niño nunca ha ido al cine, no sabe qué es, se emociona tanto, que es impresionante lo que ve, y el valor que se trata de enseñarles es que hay un futuro, porque a veces uno se queda con la idea de yo quiero ser como mi papá y pues su papá tiene problemas de alcoholismo, de droadicción y pues no va en buen camino, pero ahora que tiene un hermano que ve que es doctor, es arquitecto, está estudiando algo que le gusta, lo apoya, quiere ser astronauta, entonces el voluntario lo motiva, que si quieres ser astronauta tú puedes, vas a llegar a la luna y cumplirle un poquito más su expectativa, no que su mamá le diga no, nunca vas a llegar a la luna, y aquí lo que hacemos es motivarlo, y los otros dos programas pues vienen también de la mano de Amigos para Siempre. Les dejamos las redes sociales por si hay algo interesado, en Facebook estamos como Soñar Despierto Veracruz, en Instagram como SD-Veracruz y en Twitter igual como SD-Veracruz, entonces cualquier cosa que necesiten que nos quieran apoyar son totalmente bienvenidos a Soñar Despierto. Ok. El dictamen online, el dictamen online, el dictamen online. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!